Nuestro viaje nos lleva desde el Charco del Aceite... ...una espectacular piscina natural... ...en el corazón del Parque Natural de la Sierra de las Villas... ...hasta la villa de Iznatoraf, la Flor de Jaén. El caserío de este pueblecito... ...protegido por una muralla medieval... ...se nos presenta repleto de pequeños vergeles... ...que cada vecino mima... ...una explosión de color... ...entre casas de cal y piedra... ...la naturaleza se apodera de este viaje... ...por el nordeste de Jaén. El punto de partida de nuestro viaje... ...es la impresionante piscina natural conocida... ...como el Charco de la Pringue o del Aceite... ...en pleno Parque Natural de la Sierra de las Villas... ...esta balsa de color turquesa... ...es un lugar único... ...aquí confluyen dos ecosistemas... ...el de ribera y el forestal... ...una zona de transición marcada por el agua. El agua que tenemos en el Charco del Aceite... ...es un agua muy rica... ...y muy poco alterada... ...pues ya que desde aquí hasta el Embalse del Tranco... ...no hay ninguna población... ...y todos los cauces que llegan hasta aquí... ...pues están libres de contaminación... ...por lo tanto... ...pues el agua es muy pura, muy limpia... ...y digamos muy muy saludable... ...se hacen analíticas cada año... ...y sale en una de las aguas más limpias de toda España". Como anécdota... ...el nombre de esta piscina proviene de una curiosa leyenda. El Charco del Aceite se llama así... ...porque antiguamente... ...en los movimientos que había del aceite... ...pues del cortijo a las ventas... ...aquí tenemos una venta que se llama la de los Agustines... ...era un molino de aceite... ...y venía un paisano con su borrico... ...cargó el borrico, las alforjas, las alcántaras... ...se las subía pues a su casa probablemente... ...en uno de estos carriles tan estrechos... ...y pues el terreno al ser tan escarpado... ...bueno tropezó el borrico... ...cayeron al agua, se rompieron las alcántaras... ...y el aceite fue bajando... ...por la superficie del agua hasta llegar aquí... ...que era un remanso... ...y se quedó el aceite durante mucho tiempo... ...en la superficie del agua aquí estancada". El porqué del nombre es importante... ...porque no tiene nada que ver con la sensación... ...de limpieza del agua... ...es parte de la historia del lugar... ...y contradice el nombre con la sensación del entorno. En este enclave de desbordante naturaleza... ...se dan las condiciones ideales... ...para practicar uno de los deportes de aventura estrella... ...el rafting... ...cualquier viajero amante del turismo activo... ...se dejará seducir por la emoción de este descenso... ...por las aguas bravas del río Guadalquivir. ...en qué va a consistir nuestra bajada... ...son siete kilómetros por el río Guadalquivir, chicos... ...vale... ...vamos a tener unos seis rápidos... ...más o menos, seis, siete rápidos... ...todos de iniciación... ...que lo vamos a disfrutar un montón... ...y muchas sorpresas a lo largo del recorrido. ...vamos, vamos, brazo arriba... ...vale, paramos... ...durante esta actividad vamos a tener muchas emociones... ...no sólo va a ser la emoción del rafting... ...también vamos a disfrutar del entorno... ...vamos a mimetizarnos... ...vamos a disfrutarlo... ...a relajarnos... ...y también vamos a sentir momentos de adrenalina... ...de un poquito de tensión, ¿no?... ...donde nos veamos en esos rápidos fuertes. A medio camino entre la Sierra de las Villas... ...y nuestro siguiente destino... ...la Villa de Iznatoraf... ...se localiza este cortijo del siglo XIX... ...una vez que se atraviesan los amplios jardines... ...el viajero puede apreciar... ...el aire de casona de labranza... ...en detalles como muros y suelos de piedra... ...vigas de madera... ...y la colorida azulejería de la hacienda. ...del siglo XIX se conserva prácticamente todo... ...se puede ver la fachada... ...también hay un patio interior... ...todo de piedra... ...el suelo que estamos pisando ahora mismo... ...es todo de piedra, el original... ...desde el primer día... ...se conservan techos de arcadas... ...que se llaman aquí, de vigas de madera... ...conservamos suelos, techos de piedra, las baldosas... ...a mano... ...y prácticamente... ...se ha tratado... ...de conservar... ...todo... ...pero... ...desde el noroeste nos acercamos... ...a Iznatoraf, la flor de Jaén... ...y como ocurría en plena Edad Media... ...las primeras en recibirnos son... ...las murallas de la villa. Estamos en una de las entradas del pueblo... ...que eran nueve... ...y estaba rodeado de murallas... ...era un recinto amurallado... ...exactamente igual que Ávila... ...efectivamente, aparte del recinto amurallado... ...medieval del siglo XIII... ...creo que la muralla puede ser anterior... ...el árabe lo que viene, se encuentra el recinto... ...y lo que hace es fortificar... ...y restaurar lo que se encuentra deteriorado... ...por supuesto, Inatoraf por su situación estratégica... ...tuvo una importancia muy relevante... ...hasta el punto de que algunos historiadores... ...nos aseguran incluso... ...que aquí descansó Aníbal con sus tropas... ...cuando salió para Italia... ...para la campaña de los Alpes... ...para luchar contra los romanos". Una vez que atravesamos... ...una de las puertas de la antigua muralla... ...paseamos tranquilamente por las cuidadas callejuelas... ...pequeños vergeles urbanos... ...mimados por los propios vecinos... ...el frescor verde nos acompaña... ...a cada paso. En estas callejuelas... ...el pueblo de Inatoraf se vuelca... ...en su ornamentación... ...con las macetas... ...esta costumbre arranca de hace unos 30, 35 años... ...y qué curioso... ...son los propios vecinos... ...los que voluntariamente... ...y con su esfuerzo y con su trabajo... ...cuidan esas macetas... ...con un esmero que casi como un personal... ...con motivo de esto... ...Iznatoraf ha sido galardonado... ...con la flor de Andalucía". Desde el año 2020... ...y durante dos años consecutivos... ...Iznatoraf tiene la distinción de flor de Andalucía... ...con la máxima categoría... ...la de cuatro flores... ...este nombramiento... ...por parte de la Asociación Multisectorial... ...de la Jardinería Andaluza... ...hace de esta villa... ...el único municipio jiennense... ...que obtiene este galardón. Este laberinto de callejones... ...desemboca en la parte alta de la villa... ...en donde se abre la Plaza de San Fernando... ...aquí toda la atención se la lleva... ...el templo principal de la villa... ...la Iglesia de la Asunción. En principio se atribuyó... ...al gran arquitecto del Renacimiento... ...Andrés de Vandelvira... ...pero después se ha descubierto que no es suya... ...es de un discípulo suyo... ...llamado Alonso Barba... ...el sello de Vandelvira... ...se ve sobre todo en las cúpulas... ...en la cúpula central, la principal... ...que es bóveda baída... ...también esa bóveda llamada de pañuelo... ...como si fuese un pañuelo... ...y que en cada punta del pañuelo... ...se hubiese hecho un nudo". Entre el patrimonio que se custodia dentro del templo... ...nos fijamos en dos detalles... ...en esta mesa de mármol negro y alabastro... ...pieza del siglo XVIII... ...donde se combinan con maestría... ...distintos materiales... ...y en este crucificado del siglo XIII. ...estamos ante la imagen de un Cristo... ...que familiarmente le llamamos... ...el Cristo Moro... ...si podéis observarlo... ...no tiene corona de espina... ...tiene un turbante... ...nos está diciendo... ...que bien o lo hizo... ...un árabe... ...converso o no converso... ...y le deja su senia identidad... ...hay quien dice también... ...que puede ser hebreo, judío". Enamorados de Iznatoraz... ...seguimos caminando sin prisa... ...y es así como llegamos a una de las plazuelas... ...donde las macetas se acumulan... ...aquí se ubica... ...una de las opciones de restauración... ...donde poder probar... ...la cocina de la sierra. La cocina de Iznatoraz y de la Sierra de las Villas... ...es una cocina tradicional, familiar y muy casera... ...en la que predominan los embutidos... ...predominan también las carnes de matanza... ...y sobre todo podemos resaltar el ajo de morcilla... ...el picadillo de chorizo y el picadillo de morcilla blanca... ...el ajo de morcilla es la masa de la morcilla negra... ...sin embutir... ...que se hace como un confitado con cebolla... ...y con especias y arroz... ...y se sirve en un plato con piñones... ...el picadillo de chorizo es... ...igual que el ajo de morcilla... ...es la masa de los chorizos... ...sin embutir también... ...y se hace frito en la sartén... ...la morcilla blanca se elabora... ...con carne picada de cerdo... ...huevo, almendra y especias". Entre esos platos hechos de modo artesanal... ...se encuentra el ajo harina... ...emblema de la cocina de la Puerta... ...a la Sierra de las Villas... ...una receta que necesita la paciencia del fuego lento... ...para coger la textura ideal. La esencia del plato es... ...hacer un sufrito con las verduras de la huerta... ...con los pimientos, con la coliflor... ...con los espárragos y con la seta... ...y sobre todo el majao de pimientos rojos secos... ...y luego también conseguir la textura... ...con la harina y el agua... ...y dejarlo todo que hierva bien... ...al fin y al cabo un plato... ...cuanto más sencillo y más natural, más rico. En nuestro recorrido pasamos por delante... ...de la ermita del Cristo de la Veracruz... ...como el resto del caserío de Iznatoraf... ...esta ermita está construida con cal y piedra viva... ...un templo del siglo XVII-XVIII... ...con un elemento que llama la atención del viajero... ...su sencilla espadaña... ...sobresaliendo entre los tejados. Buscando las mejores vistas a la inmensidad del olivar... ...y a los picos de la Sierra de las Villas... ...alcanzamos el castillo... ...en el castillo o casa de Alí Menón... ...el viajero puede admirar un auténtico bajante árabe... ...compuesto por conducciones de cerámica... ...y en su interior, un aljibre. En esta ruta nos hemos dejado llevar... ...por la corriente del río Guadalquivir... ...desde el Charco del Aceite... ...una piscina natural de aguas turquesas... ...hasta sus aguas bravas río abajo... ...dejando atrás el Parque Natural de la Sierra de las Villas... ...hemos alcanzado la villa de Iznatoraf... ...un pequeño pueblo de piedra y cal... ...donde las macetas conquistan cada rincón... ...formando vergeles urbanos... ...que llenan de vida los callejones sin salida... ...las inesperadas plazuelas... ...y los lienzos de muralla... ...atravesar una de sus puertas... ...es sumergirse en una medina islámica... ...Iznatoraf, la flor de Jaén... ...enamora al viajero.